Muy buenas tardes, los saludo desde la Vía Las Palmas, una importante vía que conecta el aeropuerto José María Córdoba con Medellín y que tiene una amplia oferta gastronómica y de discotecas. Los saludo precisamente desde una de las representaciones artísticas que tiene esta importante vía, la cual se está convirtiendo la calle en una galería. Un nuevo movimiento cultural llamado Murarte se toma a las principales ciudades del país, en especial a Medellín, a través de la instalación de galerías artísticas al aire libre con murales en vías públicas, vehiculares y peatonales. Son muy bonitas, me fascinan las pinturas así en murales, que sean de animalitos y paisajes bonitos, sí. Me parecen bonitos porque no es lo mismo ver los murales blancos, pues casi pintados y son interesantes. Estas galerías conformadas por murales de 50 metros cuadrados y 100 metros cuadrados, donde se ven reflejadas las regiones de Colombia, por medio de fotografías que reflejan las fiestas y eventos más tradicionales del país, intervienen lugares que presentan algún desgaste en espacios públicos. Demuestra mucha arte, cualquiera no pinta eso y me parece que es muy bonito porque es como se identifica la ciudad. Yo le digo como cultural, eso depende pues de qué interpreta o demuestra cada dibujo, cada artista eso. Las temáticas que se abordan en estos murales tienen que ver con el patrimonio cultural, artístico, fauna y flora de las ciudades colombianas. Esta iniciativa colombiana ha empezado a traspasar fronteras en países como Perú, Ecuador, donde pronto iniciarán un plan de galerías urbanas que exaltarán la cultura de estos países. ¡Gracias!